Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Los cual si fueron años Y en estos celos Están amatando Hay mujer Que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Y Dilucro con vuela Ay, 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 amor Vuelve Ay, 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 ay Y ay, 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 ay Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como haces daño Pasan los minutos Mariposa de amor Mariposa de amor Todo se lo lleva el viento Mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloro en todo un río Ay, 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 amor Vuela amor Te do'me vas a volar Ay, 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 ay ay, ay ay ai ¡Oye! Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tienes embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar ¡Yeah! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad, ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Sola, sola en el muelle de San Blas Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de Sandra Se quedó, se quedó en el buey de Sandra Ya aquí llorándote un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Como peor Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré a reventar No, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora lloré un mar No, 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 no No, no, no Perdón un río Te lloré Perdón un río Te vuelvo a amar No, 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 no 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 Lloras, lloras, lloras Eres inédita mi amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amarte, amarte, amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio, el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio No, 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 no Casi como respirar Casi como respirar No tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Cae un llanto del cielo de esperar Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Hace tanto que ya esperaba el viento, amor No, 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 no Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas, angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Bom to Oh 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 ooh oh 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 Iba caminando por las calles En papadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Tú eres luz, tú eres mi bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú Eres tú mi religión Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido El sol no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no 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 No me digas que no